Revisión periódica de los sistemas del vehículo liviano. Al estudiar y aplicar los contenidos de este curso, usted será capaz de revisar periódicamente los componentes de los sistemas del vehículo liviano, con base en lo sugerido por la entidad fabricante, y tomando en cuenta las normas de seguridad y conservación del ambiente. En esta unidad de aprendizaje trataremos el tema Recomendaciones generales sobre derrame de fluidos y ruidos anormales. Recursos necesarios. Toalla o servilleta que libere el mínimo de pelusa. Paso 1. Verifique depósitos de fluidos. Verifique constantemente si quedan depósitos de fluidos en el suelo, tanto donde se estacionó el vehículo por un periodo prolongado como donde éste se guarda. Si observa algún derrame, determine de qué área del vehículo proviene, por ejemplo, debajo del motor, al centro del vehículo, en la parte trasera o por una rueda, entre otros lugares. Paso 2. Compruebe la viscosidad del líquido derramado. La viscosidad del fluido y su coloración sirven para determinar su procedencia. Verifique su coloración, lo cual ayuda a determinar si es aceite de motor, aceite de transmisión, aceite hidráulico, líquido de frenos, líquido refrigerante, agua o combustible. Cuando se evidencian derrames o fugas de fluidos, se debe trasladar el vehículo al taller lo antes posible para que verifiquen la existencia de una posible avería. Consideraciones generales. Se debe tomar en cuenta que cuando el aire acondicionado ha estado funcionando, al estacionar el vehículo, comúnmente quedan depósitos de agua debajo del vehículo. Cuando se realizan las revisiones al vehículo, se debe prestar atención a posibles fugas de fluidos. La estanqueidad de los sistemas del vehículo es indispensable para su buen funcionamiento. Recomendaciones para discriminar sonidos anormales. La persona conductora se llega a familiarizar con los sonidos normales de funcionamiento del vehículo que conduce. Mediante la práctica y con un poco de entrenamiento del oído, puede desarrollar la habilidad para discriminar cuando aparecen sonidos anormales, como ruidos o golpeteos, lo cual es una excelente ayuda para reportar problemas al taller de servicio. Sonidos anormales y posibles causas. Ruidos o chillido al frenar y vibración en el volante. Posible causa. Pastillas de freno gastadas o bien, discos de freno defectuosos. Ronroneo o ronquido al rodar el vehículo. Posible causa. Roles de bocina gastados. Golpes al rodar en superficie irregular. Posible causa. Articulaciones de la suspensión o dirección con rótulas, bujes o hules gastados. Ruidos al girar la dirección a baja velocidad. Posible causa. Puntas de ejes externas gastadas. Aquí concluimos esta unidad de aprendizaje, en ella tratamos el tema sobre recomendaciones generales sobre derrame de fluidos y ruidos anormales. Ha sido un gusto compartir con ustedes.